¿Está más fácil con la mano, hijo? Eso, muy bien, muy bien, papi. Muy bien. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Buenas tardes. Creo que son como las 12, si no me equivoco. Allá está el lío, tiró su huevo. ¡Hola, a todos! ¡Ay, enojado! ¿Me traen? ¿Me traen? ¿Me traen? ¿Me traen? ¿Eres reñada? Amigas, pues ya volvimos. Porque es imposible hacer algo con este niño. ¿Qué es mi hermosísimo, bebé? Hazle ojitos, porque no te han visto que haces ojitos. ¡Ay, hermuchos! ¡Ay, amigas! Estoy aquí acostada. Sorry, el vlog creo que va a estar cortito. Porque no han estado casi todo el día en la casa de pollo y ya se nomás le dio. ¡Leo! ¡Say hi! ¡Say hi, papi! Y pues ya ven, así ha andado todo el día este cabrón. Este, van a traer Taco Bell ahorita. Tengo hambre. Estoy esperando que hoy traigan Taco Bell. A ver, ya regreso pollo. Vamos a intentar todo lo que se pueda para... Mantenernos nuestra relación. Este... Bolíbarbón. Bolíbarbón. Con un look diferente. Se va a requitar. No me gusta ese arroyo. Pues es que se me dio bien. Pero no me dice. ¡Ay! Este, sí, ya estamos aquí. Vamos a tratar. Intentar, este... Hacer las cosas bien. Este... Ya habíamos llenado el... El... El bote de piedritas. Ya tenemos que vaciarlo para poder... Seguir adelante. Y bueno, pues esperamos que... En Dios que... Que eso ya, ¿no? Que... Que un... Un tuner. Y darle otra vez para adelante. Nos están dando unas pláticas también de pareja. Y nos están ayudando mucho. Y nos dejan así como tareas y así. Y nos... De áreas que tenemos que hacer ejercicios. Y nos están ayudando. Se ven con mucha paciencia. Y pues... Lo más importante es que... Que... Que éramos los dos. El... Tratar de hacer lo que esté en sus manos para... Para estar aquí. Y igual yo en lo que yo... En lo que yo tenga que ayudar. Tengo que ayudar también. Es de... Es de... Como dice... Es de... De unión, ¿no? Debe estar... Juntos, tomando las mejores decisiones. Y pues tratar de... Sobrellevarlo. Sabemos que los... Los genios, las actitudes... Los modos de pensar. Los modos de crianza. Miren, ya cambiamos la cunita. Le quitamos el... El... La madre. Y... Pegamos la cuna para que Leo... Duerme aquí con nosotros. ¿Qué es? ¿Qué es? Yo de pareja es de... De estar los dos... En el plan de salir adelante. Porque cuando se hace uno solo... O personalista. O que nomás yo, yo, ella, o ella. No funciona en ningún lado. Entonces... Estamos aprendiendo a... A pesar de tantos años juntos... A poder encontrar... Esa... ¿Cómo dicen? Esa fórmula, ¿no? Que tienen muchos matrimonios... Y muchas parejas que llevan... Treinta, cuarenta, cincuenta años. Hay una fórmula. Está difícil. Está muy difícil... Mantener una relación. Tienen que tener la fórmula... Para cada pareja. No es nomás el amor. El amor... Yo creo que el amor no lo es todo. Tiene que haber muchas cosas, ¿no? Respeto... Comprensión... Tolerancia... Paciencia... Entonces... Puedes tener todo el amor posible... Pero no tienes tolerancia... Ni paciencia... Pues... No llegamos lejos. Entonces ahí vamos. Ahí vamos. Te esperamos en Dios que... Te esperamos que sí... Podremos... Arreglar esto... Así que... Nos estamos viendo... Mañana... O al día siguiente. Mañana. Mañana para ustedes. Así que buenas noches. Les queremos dejar saber eso... Y... Pues... Vamos a seguir los vlogs. Disculpen que... No haya vloggeado... Como por seis días. Este... La laptop ya está bien. Este... Le hacía falta una arregladilla. Y aparte pues que estaba... Depressed... Y todo eso. No... Tenía ánimos de nada. Estaba triste. Pero bueno... Ya no. Bueno... Todavía estoy un poquito triste... Por el cambio, ¿no? Por... Es que fueron... Es un cambio... Y luego... O sea... Bueno... Pero ya estoy menos triste. Good night. Gracias.